Señoras y hermanas, lo leen esta noche, aleluya, lo bueno alabanza, aleluya. Yo vivo aquí creyendo que yo iba a cantar una canción, pero como, no sé si ha pasado una vez cuando tú estás en tu casa y tienes la canción, pero cuando viene a la casa de Dios, Dios te pone a ofrecer. Y yo trataba de recordar las palabras, pero como, no sé si ha pasado una canción, pero la gloria te dio, y voy a cantar lo que Dios quiere, lo que Dios puso a mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Adiós. 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 Adiós.